y el más soltero libre no tengo nada mi amor yo me voy el problema el señor señor y gracias a dios Ay, papi Verdad que estamos de carnaval Múñez Genre Genre En el Oh Ay Ay Señorita, espere. Señorita, señorita. Discúlpeme. ¿Podemos charlar un rato? ¿Y usted de qué comparsa viene que está con ese disfraz? ¿Cómo así de comparsa, señorita? No, a mí me gusta la etiqueta y el glamour. ¿Podemos hablar un ratito? No, no es verdad. Solo que ando un poco estresada y falta de dinero. Pero, mi amor, ¿me entiendes? Yo creo que usted sea el que me solucione mi problema. Vea, mi reina, está hablando con la persona intrigada. No se preocupe por eso. Vaya, mira la belleza que venía a visitarme. Por eso, mi amor, usted dijo plata. Está hablando con el ideal. Mi amor, ¿y cuánto necesita? ¿Necesito 100 mil pesos? 100 mil pesos. Eso es como quitarle un pelo a una vaca. Casualmente había sacado sencillo 100 mil barritas que le iba por ahí a pasar a un amigo. Mi amor, eso y mucho más. Yo lo que tengo es plata. Me hizo trabajar de una hacienda. Todo lo que usted quiera, mi amor. Plata es lo que tengo. ¿Cómo le puedo yo agradecer eso? Agradecer, mi amor. Por favor, con miles de madera, mi señor hermoso. De que tú y yo, que tú me puedas devolver o pagar ese favor. Ajá, hay una pregunta. ¿Estás casado? Mira, y esa vaina, mire. El más soltero, libre. No tengo nada, mi amor. Solo para ti, mi amor. Cuando te vienes taxi, me tragué de ti, mi amor. ¿Bien? ¿Bien? Pero, pero. No, no, vamos muy rápido. Como que muy rápido, mi amor. Como que muy rápido, mi amor. ¿Sabes que tú me gustaste? Tú me gustaste y me encantaste. Hagámoslo siguiente. Si quieres, dame el número de teléfono, mi amor. Y yo lo dijito y estamos tú y yo en contacto, mi amor. Dámelo un número. Te siento. Amor, sí. Uno. Oye, disculpa, una pregunta. ¿Quién es la muchacha? Pero no le pare de volar a la gente. Y Luz, que ande por aquí, mi amor. Pues que dícteme nomás el número. No, pero mira, mira a la muchacha que como que lo anda buscando a usted. ¿A mí? No, 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 no. ¿A quién la tienes para mi casa? Ajá, y me quiero tener novia. Yo me voy, el problema es que ustedes... Oye, espere, espere, yo te voy a... ¡La mamá! 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 Y ahora me estás pidiendo, atrevido, vagabundo. Pero yo te puedo explicar. Oye, no te vayas, espere, espera. Ay, y el bolso mío, ay Dios mío, me lo robaron.